En el municipio de Nueva Guinea allanaron una vivienda donde incautaron 6 kilos de cocaína y se detuvo a 4 personas. Rubén Martínez con los detalles. En un operativo contra el crimen organizado, agentes de inteligencia de la Policía Nacional del municipio de Nueva Guinea allanaron una vivienda encontrando en su interior 6 kilos de cocaína, que al hacer la prueba de campo dio positivo. La Policía Nacional verá cumpliendo la orientación. La orientación de nuestro jefe supremo, comandante Daniel, la compañera Rosario, en la trayectoria general de ser Nicaragua uno de los muros más difíciles para que la droga pueda llegar a su destino, como es a los jóvenes. El día de hoy la Policía Nacional logra ocupar una cantidad de 6 kilos de cocaína, que al hacer la prueba de campo sale positiva a cocaína, dando un peso de 7149.39 gramos. En las próximas horas serán puestos a la orden de un juez competente para que respondan por los delitos de tenencia de estupefaciente y crimen organizado. Para Acción 10 les informó Rubén Martínez. Es momento de hacer una pausa.